Expresando mi tristeza Muchas veces nos contenemos al querer llorar Muchas veces no logramos llorar Porque lo tenemos retenido ¿Por qué será? No lo sabemos, lo vamos a averiguar en el programa Expresando mi tristeza ¿Y qué sucede, efectivamente, Gus? ¿Qué sucede cuando vivimos reprimiendo nuestra tristeza? No la expresamos, no dejamos que este dolor salga, ¿no? No lloramos, o de repente también no lo compartimos con otras personas ¿Qué es lo que está pasando ahí con nosotros? Porque alguna repercusión debe tener Efectivamente nos lo va a comentar Luciana Stilich Que es directora de Inner Healers Bienvenida Gracias, gracias por la invitación Es cierto, ¿no? ¿Y qué les pasa más a los hombres, a los varones? Bueno, es curioso Porque normalmente cuando nosotros vemos a un hombre molesto Digamos, en casa, en la oficina Lo vemos como algo normal Sin embargo vemos a una mujer molesta Y no es algo tan normal Ver a una mujer llorar Es algo mucho más normal para nosotros que verla molesta Y ver a un hombre molesto Es para nosotros mucho más normal que verlo llorar Quizá por eso nos llama la atención Cuando el hombre llora y no tan así Cuando la mujer lo hace Lo curioso es que cuando la mujer llora No exactamente lo hace por tristeza Lo hace por rabia Entonces, la forma en la que el hombre expresa la rabia Es explotando La forma en la que la mujer expresa la rabia Es llorando La tristeza no necesariamente significa que O mejor dicho, el llanto no necesariamente significa que la persona Este triste Sino más molesta, ¿no? Ahora, pero En aquellas personas Digamos, llorar es una de las expresiones De una tristeza O, bueno, en este caso, claro La tristeza, como tú dices, de la amargura Pero la tristeza también puede tener otras manifestaciones Y lo que yo digo es ¿Qué pasa cuando la reprimimos? Ya sea, no sé, olvidándonos del tema O incluso hay personas que recurren a tomar pastillas Antidepresivos Pensando que con eso, de repente, una tristeza Que puede ser algo muy natural Lo van a reprimir, ¿no? Se van a deshacer esa tristeza A ver, cuando nosotros somos pequeños Los hombres y las mujeres Lloramos por igual hasta aproximadamente los 12 años A partir de los 18 años, más o menos Ya vemos que son más las mujeres Como un 73% más que los hombres Que son los que lloran Lo importante de llorar Como bien dices Es no guardarnos el sentimiento dentro Cuando mis clientes vienen al consultorio Siempre les digo A veces se ponen a llorar Y se sienten raros O como incómodos Cuando lloran frente a una segunda persona Lo interesante es que cuando nosotros lloramos Siempre les digo Ustedes son grandes, fuertes y valientes Porque se permiten llorar Se permiten ser auténticos El llanto es visto como una señal de autenticidad Cuando lo hacemos de forma terapéutica Cuando nosotros reprimimos las emociones Es decir, no lloramos Lo que sucede en el cuerpo es lo siguiente El cuerpo es un cuerpo físico Que está molecularmente hecho Y que estas moléculas se mueven con cierta velocidad Es decir, con cierta frecuencia Al el cuerpo ser un cuerpo físico Que se encuentra dentro del tiempo y del espacio Puede albergar solamente cierta cantidad de vibración Cierta frecuencia Cuando esa frecuencia es mayor El cuerpo necesita agotarla de alguna manera Y cuando no la agotamos a través del llanto Lo que sucede es que nos enfermamos ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no tiene donde más guardar Todo este sentimiento tan fuerte que tenemos Tristeza, rabia, resentimiento Y lo que hace es guardarlo en una parte específica del cuerpo Cuando nosotros aprendemos a leer el cuerpo Dependiendo cuál es la zona afectada Podemos saber de dónde proviene esa emoción Si es que es tristeza, si es que es rabia Y podemos ayudar y acompañar a la persona A que se exprese y llore Ahora, hay papás, o mamás también Que producen un efecto que luego se ve cuando ya crecen Están pequeñitos, se caen, lloran No llores Los niños varones no lloran Los hombres no deben de llorar Es curioso, ¿no? Porque hay muchas razones por las cuales Hombres y mujeres no lloren Socialmente es incorrecto que los hombres lloren Sin embargo, cuando nos ponemos a ver En el caso de hombres y mujeres por igual Hay varias razones por las cuales no lloramos Una de ellas es porque nos enseñaron Que eso era lo que estaba mal Otro es porque a veces creemos Que debemos ser emocionalmente perfectos A veces tenemos o creemos Que llorar no sirve de nada Y por lo tanto no lo hacemos A veces preferimos más bien Tener conductas pasivo-agresivas Mandamos un correo, tristes o furiosos Pero en realidad no enfrentamos el tema No lo comunicamos A veces también se trata de un tema de autoestima Creemos que nosotros no somos Lo suficientemente valiosos Como para que otra persona entienda Que estamos tristes Y por lo tanto tratamos de no llorar Para que los demás no se enteren A veces también se dé una fobia al conflicto Que es que por lo que sea que hayamos visto De camino acá Creemos que si generamos un conflicto llorando Va a ser algo que no se va a poder resolver Y va a romper una relación Entonces hay muchas razones Por las cuales nosotros no lloramos ¿Y cuál sería la manera correcta De expresar la tristeza? Bueno, primero que nada Es importante que seamos puntuales Al momento de hablar Decir yo me siento triste Específicamente por esto En lugar de hacer un drama al respecto Y de ponerle un millón de, digamos Gotitas de sal y de pimienta Más bien ser muy explícitos y puntuales Yo me siento triste por esto Es lo primero Lo segundo es asumir la responsabilidad Por lo que está sucediendo Yo, tú has hecho esto Yo he hecho esto Y la forma en la que tú lo has hecho O lo que yo he percibido De aquello que tú has hecho Está generando tristeza en mí Sin echarle la culpa a la otra persona Sino asumiendo también La responsabilidad que uno tiene Lo otro también es Tratar de no hacer un gran tema De lo que está sucediendo en ese momento Sino de ser lo más objetivos posibles Pero sin llegar a minimizarlo tampoco Es cierto Porque cuando minimizamos Generalmente caemos en esto Que te decía Sobre la fobia al conflicto Tratamos de decir Yo me siento mal Pero no es tan importante Así que no importa E incluso lo tapamos a veces Entonces sí Es importante expresarlo La cantidad La cantidad de tristezas acumuladas No expresadas Me van llevando hacia dónde Te van llevando Primero hacia Un resentimiento Hacia sentirte víctima por algo Porque a veces Cuando hay mucha acumulación Creemos que alguien Nos está haciendo algo Y luego tenemos dificultad Para relacionarnos Porque las demás personas Creemos Están en una posición De perseguidores Hacia nosotros Y lo vemos en la oficina En la casa Es como que ya vemos Que todas las personas De alguna forma Algo nos quieren hacer Y entonces tenemos que protegernos Es interesante notar también Que cuando nosotros Nos relacionamos con otras personas No necesariamente Lo hacemos de una forma profunda Cuando recién conocemos a alguien Generalmente compartimos clichés Luego cuando la relación Se torna un poco más cercana Lo que hacemos es Compartir datos Luego compartir opiniones Y recién en un cuarto momento Nosotros somos capaces De compartir nuestros sentimientos Nuestras emociones Si la relación avanza un poco más Somos capaces de compartir nuestros sueños Si la relación incluso Avanza un poco más Nuestras desventuras Aquellos miedos que tenemos Y recién en un séptimo momento Somos capaces de transmitir Nuestras necesidades abiertamente Entonces también depende mucho De la relación Dentro de la cual Nosotros estamos compartiendo Esa tristeza Yo lo que quería saber Es que hay personas Que sí Encuentran mucha dificultad En expresar esto En expresar la tristeza Pueden ser mujeres Pueden ser hombres Porque hay mujeres también Que son orgullosas O que dicen No, cómo me van a ver Mis hijos llorar O no me pueden ver Quebrarme Por ejemplo Personas que pueden estar pasando Una serie de aprietos Ya sean económicos De repente están atravesando Por una situación de divorcio Viven con los chicos Y de todas maneras La mamá es la que está Como que más relacionada Con ellos Y es el foco también Porque los chicos Siempre dirigen la mirada A la mamá Entonces no se puede O ellas piensan Que no pueden permitirse El quebrarse El hacer un alto A todo Y decir Voy a llorar Porque necesito llorar Y va ¿Cómo podrían? Porque se vuelve Un hábito Se vuelve una actitud Ya es difícil De defensa Una actitud de defensa Y es difícil Reencontrarse Con ese niño Digamos que lloraba O esa niña Que lloraba Sin ningún temor Claro Eso es lo que Mencionábamos Hace un momento Sucede con personas Que consideran Por alguna razón Que deben ser Emocionalmente perfectas Una de las cosas Que sugiero Primero que nada Es abrirse A alguien Que consideren Una persona cercana Y en quien confían Estas personas Generalmente Suelen tener dificultad Para confiar En las personas Entonces Yo recomiendo Que busquen Alguna persona En la que si confía En un amigo Una amiga de años La pareja Algún hermano O un sacerdote Un padre Un cura Que les pueda Claro O un sacerdote En el caso De las personas Que son bastante Religiosas Y que intenten Comenzar a comunicarse Con estas personas Lo segundo Que también puede ser Les útil Es escribir Pueden Cuando se sienten Muy afectados De repente Escribirlo Escribir un diario Si pueden hacerlo De forma regular O escribirlo En un papel Tratar de volcar Esas emociones Hacia afuera Hay personas Por ejemplo Que tienen un blog Y entonces Escriben en un blog Tratar de comunicarlo De alguna manera Dependiendo Que es lo que Para ellos Sea más cómodo También Es uno que hacen eso Es más Utilizan la tecnología Esta red virtual Del internet Para poder Del facebook Para poder Colocar sus emociones Y se hace Pues una participación Múltiple A nivel mundial ¿No? De su tristeza De su dolor Es curioso Porque nosotros Nos conocemos A través Del conocimiento Del otro Entonces Es muy importante Que aprendamos A expresarnos Con otros Porque eso Nos va a ayudar A sanar A nosotros también Hay personas Que escriben Cómo se sienten En facebook O en twitter O en estas redes sociales Que mencionas Sin embargo Hay algunos Que como menciona Cecilia No lo hacen tanto Más bien Tú lees un muro De facebook Y de pronto Son pues Personas increíbles Que nunca se molestan Que siempre están positivos Y porque son personas Que han aprendido Que deben expresar Que siempre están Equilibrados Cuando la naturaleza Del ser humano En realidad Integra a ambos ¿No? Tenemos momentos En los que estamos tristes Tenemos momentos En los que estamos alegres Y es importante Poder comunicarnos Con las personas Que nos rodean En ambos casos Yo me imagino Que también Estar tristes Tampoco significa Quedarte en tu cama Todo el día Y cerrarte las puertas Y decir Bueno, este día Hasta que pase Porque hay personas Que también hacen eso Eso no sería Digamos Una correcta expresión De la tristeza Existen cuatro formas Básicas De expresarnos Ante una dificultad La primera Sería lo que mencionas Que es el alejarnos Consideramos Que la otra persona En el fondo Consideramos Que la otra persona Tiene razón Que nosotros no Que nosotros no Y entonces Nos alejamos Una segunda manera Sería considerar Que nosotros Somos los que tenemos razón Ellos no Y entonces Los atacamos De alguna forma Aunque sea verbalmente Por escrito Físicamente En algunos casos Hay otra Otra forma De reaccionar Que es perder el sentido En el que creemos Que no hay nada Que podamos hacer Porque tanto Esa persona Como nosotros Estamos en falta De razón No tenemos razón Ninguno de los dos Y hay una cuarta manera Que es Dentro del conflicto Saber que tanto nosotros Como la otra persona Tiene algo de razón Hemos aprendido Bastante Hoy día Hemos aprendido Por menos Lo suficiente Como para saber Que la tristeza Hay que expresarla Hay que expresarla Libremente No hay que contenerla Porque nos puede llevar A otras cosas A otros campos A otros campos Efectivamente Y bueno Pues hay que Hay que asumirnos Como somos No hay que hacerlos fuertes Ni pretender Que somos algo Que no somos Somos humanos Y eso es Lo lindo De estar vivos Eso es lo lindo Porque en el estar vivos Aprendemos a disfrutar Claro que sí Con eso cerramos entonces Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno El programa terminó Llegó a su fin Pero estamos contentos Porque hemos pasado Una mañana más con ustedes Contento una vez más Con ustedes Gracias Así es No se olviden De escribirnos A nuestro correo Que es BienPorCasa Arroba TVPeru.gov.pe Y búsquenos en el Facebook También que ahí estamos Como BienPorCasa Gracias Chau Gracias Chau Gracias por ver el video.